Esta historia que prende las alarmas y que nos invita, eso sí, a extremar los cuidados con nuestros niños. Un caso de violación y linchamiento se registró en Cáchira, norte de Santander, donde una joven que iba hacia su colegio fue interceptada por un extranjero que la estaba acosando. La niña, quien murió minutos después, alcanzó a tomarle una fotografía y se la envió a su familia. Aquí está mucho más acerca de esta historia y Carlos Barragán nos cuenta. Juan Diego, pues este hombre estuvo acosando a esta niña, la pequeña de 16 años, el nombre Karina, alcanzó a tomar la fotografía, se la envió a sus familiares y allí empezó la búsqueda de la niña. El hombre, luego de haber abusado de ella, la asesinó y la lanzó al río. Lamentablemente la niña falleció, pero este hombre fue linchado por la comunidad, que tomó, por supuesto, la justicia a mano propia, luego de que se presentara este aberrante crimen. La niña salió de su casa, en la vereda sardinata del municipio de Cáchira, norte de Santander. Se dirigía hacia su colegio, pero nunca llegó. Allí empezó una intensa búsqueda por parte de familiares y de la comunidad. La menor fue abordada por un hombre que abusó de ella y luego la asesinó. Según las autoridades, fue clave una fotografía de este hombre, que la perseguía y que la niña envió por WhatsApp a sus familiares. Con esa foto, las autoridades lograron capturar al responsable. Sin embargo, la comunidad enfurecida le arrebató al detenido, a la policía y lo linchó. La Policía Nacional, en enterarse, se traslada al sitio, les quita a esa persona extranjera de 55 años. Estando en ese procedimiento, los policiales, es atravesado un camión que evita que los policías salgan del sitio. Un familiar, al parecer, de la joven, le causa una herida mortal, una herida grave. El cuerpo de la niña será trasladado a Medicina Legal en Bucaramanga. Tenemos comunicación hasta ahora con el alcalde de Cáchira, norte de Santander, el señor Javier Pavón. Alcalde, ya se hizo el levantamiento del cuerpo de la niña, fue llevado hacia aquel lugar de Bucaramanga. ¿Qué ha pasado? Buen día, Carlos. Sí, efectivamente, el levantamiento del cuerpo de la niña se realizó ayer en horas de la tarde y fue desplazado a la ciudad de Bucaramanga, Medicina Legal, tipo 6, 7 de la noche. Alcalde, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Esto fue en zona rural del municipio? ¿La niña iba para su colegio? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, esto fue en horas de la mañana, en una vereda que se llama La Sardina, cerca al corregimiento de La Vega, el corregimiento más grande del municipio de Cáchira. Es un sitio que limita con el municipio de La Esperanza, norte de Santander, y el municipio de Playón, Santander, donde la niña iba y realizaba sus estudios de secundaria. En Barrio Nuevo, es un corregimiento del municipio de Playón, Santander. Y al parecer, en horas de la mañana, ya se desplazaba el individuo, la captura, la atrapa en este camino veredal. Y, posteriormente, pues todo lo que se da y lo que apareció, la asesina vilmente, de una manera que lo que tiene más indignado a la comunidad, al parecer, la corta en su cuello, en parte de su rostro, y posteriormente la arroja a aguas del río Cáchira. Esto generó demasiada indignación en la comunidad, en la familia, y pues generó todo lo que sucedió en el día de ayer. ¿Y ese hombre quedó plenamente identificado? ¿Se sabía quién era, alcalde? Pues al parecer era un labriego, una persona que llegó al municipio en los últimos días, en los últimos meses, proveniente de Venezuela, y estaba desarrollando actividades de trabajo por días en alguna finca cercana a donde residía la niña. Pues al parecer este personaje estaba persiguiendo a la niña o la estaba haciendo seguimiento desde hace días. Alcalde, los acompañamos en esta situación tan dolorosa que se presenta en su municipio y nos imaginamos que hoy va a haber un homenaje allí de parte de la población para esta Karina de 16 años, esa jovencita que fue abusada y asesinada. Sí, ya se está manejando el tema. La verdad, desde el municipio de Cáchira estamos indignados totalmente con una situación, un municipio muy tranquilo donde nunca se había presentado una situación de asesinato de una niña. Es el alcalde de Cáchira, el norte de Santander, Javier Pavón. A propósito de este drama que se vive allí, alcalde, me decía, ¿tienen ustedes entonces previsto una jornada de homenaje y, por supuesto, de rechazo a este tipo de crímenes? Sí, se está organizando desde el casco urbano, desde el corregimiento de La Vega, que es el sector urbano más cercano donde residía la niña, y un acompañamiento y un mensaje de solidaridad a la familia y a la niña por esta situación tan difícil con la que ellos están pasando. La situación que se acaba de presentar o que se presentó en las últimas horas en Cáchira, norte de Santander. Alcalde, muchas gracias. Solidaridad total con el municipio, con la familia de esta niña y el rechazo a este tipo de feminicidios. Muchas gracias a ustedes, Carlos. Sí, no hemos perdido conexión con el alcalde. Quisiéramos hacerle una pregunta. Carlos, ¿me pueden confirmar en máster? Si el alcalde de Cáchira todavía está con nosotros. Alcalde, buenos días. Soy Alejandra Giraldo. Desde el estudio le pregunto, ¿por qué la niña tenía que desplazarse desde su casa 40 minutos hasta su institución educativa? ¿No hay transporte para los niños? Sí, muy buenos días. Ella, pues, en algunos días anteriores, algunos meses, ellos vivían en el corregimiento de Barrio Nuevo, del Playón. Pero también tenían su finca, donde trabajaba su papá y su mamá, en la vereda La Sardina del municipio de Cáchira. Entonces, ellos pidieron matricular la niña en otro municipio, por el sector de... por realizar sus actividades educativas de secundaria allá. Eso es un tema personal de ellos. En el sector hay transporte escolar, siempre el corregimiento de la vereda de Primavera hacia el corregimiento de La Vega, donde están los colegios de secundaria. Esa ya era una decisión particular de la niña y de la familia de que ella estudiara en otro municipio. De donde ella se traslada, de donde ella reside. La pregunta es muy puntual, alcalde. ¿Tenía o no tenía transporte? Lo que es jurisdicción del municipio de Cáchira, y donde se trasladan los centros educativos rurales y de centros poblados, tienen transporte escolar por cuenta del municipio. Pero, por favor, respóndame la pregunta. ¿Tenía o no tenía transporte? Por parte del municipio hay garantías de transporte escolar. Nosotros no podemos, como alcalde, generar un transporte escolar para que pase a otro municipio. Alcalde, pero la pregunta es muy puntual. ¿Tenía o no tenía transporte? Ella tenía transporte escolar. Ella todos los días se desplazaba hacia el sector de donde ella estudiaba. Es decir, la habían matriculado en otro colegio, donde no tenía jurisdicción. De otro municipio. ¿Es eso lo que...? De otro municipio, del municipio de Playón. Exacto. Bien, alcalde. Gracias por hacer claridad frente a ese tema. Como lo decía Carlos Barragán hace unos segundos, total solidaridad con la familia de esta menor y con el municipio de Cachira. Feliz día, alcalde. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.